¡Holi, holi chicos! Estamos en el canal en Arena En Friends y hoy me voy a bajar. A ver, hola señora, ¿puedo pasar? ¡Ay! Nada, nada, nada. ¿Puedo pasar? Ok. ¡Que tenga buen gusto! Ok. ¡Ay, pisé! ¡Ay, perdón! A ver. ¿Qué? ¿Qué tiene en su bolsa? No tengo nada. Diga la verdad. ¿Tiene que poner su maleta o si no, no? Del otro lado, no sabes. Vamos a ver, que tienes una maleta que no puede estar eso. Bueno, está todo listo. Ya puedes pasar. ¡Qué bueno que no soy mi mejor policía! ¿Qué pasa si pongo mi maleta aquí? ¿Dónde está? ¡Ay! ¡Mi maleta! ¡Mi maleta! Pensé que te había perdido. Pensé que te había perdido. Pero ya te vi, vámonos. ¿Qué pongo? ¡Mi maleta! ¡Mi maleta! ¡Mi maleta! ¡Mi maleta! Hola, ¿cómo estás? Sí, bien. A ver, ¿dónde te pongo Kung Fu? Ya vamos a irnos Ya vamos a irnos Tengo mucho miedo Hola gatito Ay ya Ya sé que me veo bonita Pero ya Ya vámonos Ya no te estés durmiendo Vámonos Bingo Ay que bonito Bingo Esa canción ya no me gusta Ay que bonito está aquí Aquí yo me voy a dormir Bingo Tú aquí El azul si quieres Eh no me Ay quizás no podemos dormir Bingo Ya salte Aquí voy a guardar mis cosas Solo traje uno Esa ya Aquí quiero que te quedes Ok Bingo Aquí Yo me voy a quedar Bingo Tú te vas a quedar en el azul No me está haciendo así Te vas a quedar Y punto O si ya no Ya no te voy a llevar A nunca más A viajar conmigo Bueno Ya compórtate Y no que no No quería dormirte Ay que flojón Ay que bonito se ve ahí dormidito en la camisa Yo me voy a meter a la verca Bueno Voy a meterme al mar Ay se siente muy Ay se siente muy fría Hola señora Dame mi toalla Ay Mira aquí para relajarme Oh Mira esos aretes de cherry No yo quiero nadar en el agua Ay 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 ¿Quién tiró mi toalla en el agua? Eh Eh Les estoy hablando a todos ustedes que están aquí Les estoy hablando Yo fui señora No se esté enojando con la gente que no conoce ¿Me entendió? Ay Ay Ya terminé Voy a sacar la cara ¿Te gusta aquí? Bueno Ya me voy con Kofu a dormirme Ya se hizo de noche Digo Pingo Porque siempre me confundo con Kofu Ya están dormidos Este Este Pingo también está dormido Bueno yo me voy a quitar todo esto Voy a ir Ya está listo Ahora Ah Es que le hechido No 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 Es que No 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 ¡Ay! ¿Qué es eso? ¡Bingo! ¡Ay, no! Aquí no cabemos, Bingo. Vete al otro lado. Y acuétate en la colcha porque luego es tú que no tienes nada con que... Ay, ayúdate. Bueno, buenas noches, Bingo. ¡Miau! Ya me voy a acostar. ¡Qué sueño tengo! Porque Bingo se tuvo que acostar en mi cama. Ay, si me acuerdo se van a caer las almohadas porque se caen, Dios mío. Bueno. ¡Bingo! ¡Bingo! ¡Bingo!